¡La banda del barrio bajo! ¡Gracias a los amigos de Manolo y Loli! ¡Una, dos y tres! Ahí lo veis, con ese ímpetu y con esa alegría se daba por inaugurada la velada de manera auxiliadora en Arcos. Este año los encargados de apretar el botón que enciende el alumbrado extraordinario fueron los componentes de la banda de cornetas y tambores amigos de Loli y Manolo. Anoche fue también el Día del Niño, por lo que los más pequeños pudieron disfrutar de las atracciones a un precio muy módico, a 1,50€. Buenas noches, por delante dos días de feria de la que os daremos más detalles en este informativo, pero antes vamos a echar un vistazo a los titulares. La Parroquia Santa María de las Virtudes de Villamartín acogía ayer la presentación de la biografía del que fuera párroco de la localidad, don José Manuel Álvarez Benítez, una biografía escrita por María José García. El PSOE de Arcos celebró un mítin en la Plaza Santa Ana y el PP hizo lo propio, pero en la barriada de la paz. Bajar la contribución y reunirse con los sectores Apícola y el Hostelero, las primeras medidas que tomará delante Prado del Rey si llega a gobernar. Andalucía por sí Arcos ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos de la Junta de los Ríos para escuchar sus principales demandas. El encendido del alumbrado, el día del niño con atracciones a un eurocánico, 50 y la actuación del trío de Quique Remolino. Eso fue anoche con motivo de la velada de María Auxiliadora en el barrio bajo de Arcos, pero van a pasar más cosas estos días y os las vamos a contar en el siguiente vídeo. Hasta el domingo todos los arcenses y serranos que lo deseen podrán disfrutar de la velada de María Auxiliadora conocida popularmente como Feria del Barrio Bajo. El encendido del alumbrado extraordinario por parte de los integrantes de la banda de cornetas y tambores amigos de Loli y Manolo dio paso al Día del Niño con precios populares en la zona de los cacharritos. El trío remolinero de Quique Remolino puso la nota musical de la noche. La delegada de Barrio Bajo, Ana Fernández Gómez, aprovechó la presencia de las cámaras para invitar a la ciudadanía a esta popular fiesta. Le damos paso a cuatro días de feria, esperemos que sea la feria del gusto de todos, la hacemos en la medida de lo que podemos lo mejor posible y bueno para nosotros ha sido un honor y un orgullo que la banda del Barrio Bajo, la banda de cornetas y tambores de los amigos de Loli y Manolo, pues nos hayan hecho sus honores de encendernos pues el alumbrado de esta feria de María Auxiliadora. Eufóricos y agradecidos al Ayuntamiento de Arcos, así se mostraron los componentes de la banda de cornetas y tambores amigos de Loli y Manolo por haber confiado en ellos para encender el alumbrado extraordinario de esta velada, su velada. Un momento de júbilo que no impidió que se acordaran de los que no pudieron estar. Por nuestra parte vamos a agradecer al Ayuntamiento por haberse acordado de nosotros y esto lo hacemos nosotros por un hobby que no... y nada, y es que no se que decir mas, esto me coge a mi... Estamos agradecidos por habernos dado esta oportunidad y recordar también algunos componentes que no están, que fueron los que empezaron esto, como David, Manolo, tampoco puede estar con nosotros, Fran, mucha gente que falta entre hoy, el perdigone, total, que todo esto es algo que cerraba entre todos los que estamos aquí, que por colaborar siempre podemos participar en lo que nos busquéis, que nosotros vamos, con mucha alegría de ir. Y a disfrutar de la velada de nuestro barrio Bajo, ¡Olé! Y a visitar nuestra gran velada. Y le damos las gracias al señor alcalde por recordarse de nosotros, del grupo de nosotros y recordar eso a la gente que no está, a los que estamos de menos y que podamos seguir adelante, para hacer lo que pase, ¿vale? Por su parte, Raúl Lozano, delegado de fiestas, definió la velada de este año como la más solidaria de todas las veladas, en alusión a la iniciativa de contar con dos horas sin música para que las personas autistas también puedan pisar el recinto ferial. Tuvo palabras de agradecimiento para todas las delegaciones implicadas en la organización de la velada, con mención especial a la delegación del barrio Bajo. Raúl confía en que sean unos días de disfrute con la familia y los amigos. Agradecerle nuevamente al grupo de Loli, de Manolo, porque son un colectivo que al final siempre están presentes en la cabalgata de carnaval, están colaborando en la San Silvestre, animando a los corredores, están siempre presentes en cualquier acto del barrio Bajo y yo creo que eran dignos merecedores de encender este año el alumbrado de la velada María Asiladora. Una nueva velada que se presenta quizá la más solidaria de todos estos años, con las dos horas que vamos a tener sin música, sin ruido, para aquellos niños, aquellas personas autistas. Una velada que se presenta con todo el cariño del mundo y como siempre me gusta agradecer enormemente el trabajo de todas las delegaciones implicadas y en especial a la delegación del barrio Bajo, que una vez más ha estado de lleno implicada en la organización de toda la velada de María Asiladora. Simplemente disfrutar de estos días y pasar unos días con los amigos, con las familias y que todo salga como todos esperamos. El alcalde Isidoro Gambín se sumó a la lista de felicitaciones al grupo de amigos de Loli y Manolo y añadió que han intentado hacer la mejor velada posible, que se ha pensado en todos y que espera que Arcenses y Serranos la disfruten. Es de buen nacido ser agradecido y el ayuntamiento está muy agradecido y por eso lo reconoce de manera pública ante el alumbrado de la feria de la velada de María Asiladora. Y en cuanto a la velada, hoy empezamos una velada, hemos intentado ofrecer la mejor velada posible dentro de nuestras posibilidades, queremos que todo el mundo lo pase bien, hemos pensado en todo, creemos que es una velada social porque hemos puesto de manifiesto una vez más el precio de las atracciones de feria, los cacharritos, el primer día de hoy a 1,50 y el resto de día entre 2,50 la mayoría y 3 euros. Hemos también pensado en los niños con ciertas discapacidades como los niños autistas para que el próximo viernes de 9 a 11 de la noche, quiero recordar, no haya ruido en la zona de los cacharritos para que estos niños también puedan disfrutar de la feria y también hemos pensado en los jóvenes, hemos pensado en los mayores con las actuaciones musicales que les vamos a dedicar. Es decir, una feria llena de contenido para el disfrute de los vecinos y cocina del barrio y bajo para el disfrute de todos en Arco de la Frontera y todas aquellas personas que nos quieran visitar. Entre las muchas actuaciones previstas está la de Isaac Cruz a partir de las 11 de esta noche en la caseta municipal, le seguirá Lidia Soto a las 12 y la doble M a partir de la una de la madrugada. Ya mañana sábado está previsto que actúen Dumaya a las 11 de la noche y Nazaret Natera de Got Talent a partir de las 12 de la medianoche. Lourdes Soto, acompañada de la guitarra por Antonio Iglesias, actuarán el domingo a las 2 de la tarde en la caseta municipal. La periodista villamartinesa María José García ha sido la encargada de escribir la biografía del añorado, querido y recordado cura párroco durante 53 años en la localidad de Villamartín, don José Manuel Álvarez Benítez. En los dos últimos meses, con mucha prisa, con toda la celeridad posible, intentó que viera la luz para que don José Manuel pudiera disfrutarla en vida, pero no pudo ser. Ayer se presentaba en la parroquia Santa María de las Virtudes. Testimonio de fe, 60 años al servicio de Dios, qué mejor título que este para la biografía de don José Manuel Álvarez Benítez. Toda una institución en Villamartín, cuya figura y obra, fue recordada ayer en el transcurso de un acto que se celebró en la parroquia de Santa María de las Virtudes. 12 largos años de trabajo, los dos últimos con más celeridad e intensidad si cabe para que don José Manuel pudiera ver publicada su biografía antes de morir. Pero no pudo ser, porque este hecho se produjo el pasado 5 de marzo. Lo cuenta la autora de su biografía, María José García. Desgraciadamente don José Manuel ya no puede estar aquí para acompañarnos. Es un trabajo que llevábamos haciendo hace 12 años. Hemos trabajado durante los dos últimos para que viera la luz antes de que él muriera, pero desgraciadamente el 5 de marzo nos dejó. 53 años de sacerdote en esta localidad serrana dan para mucho. Algunas de sus vivencias o cómo ha cambiado Villamartín desde que él llegó al pueblo, vienen recogidas en esta biografía. Además de todo tipo de temática desde el punto de vista de un sacerdote. El alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, quiso estar presente en el acto de presentación para, dijo, recordar su obra y honrar su memoria. Un placer para mí como alcalde poder estar hoy aquí en la presentación de este libro acompañando al señor obispo, a don José y acompañando al cura párroco, a don Francisco. Y sobre todo acompañando al pueblo para recordar la memoria de quien ha sido nuestro párroco durante más de 50 años. Espero que a la gente le pueda gustar el libro. El libro, bajo mi punto de vista, está escrito con la pluma de un sacerdote. Con lo cual, lo que transcribe es lo que un sacerdote puede ver a través de sus ojos en una localidad o en un pueblo como Villamartín, de cómo ha crecido, de cómo ha habido tiempos buenos, tiempos malos de sus hermandades, de los colectivos que rodeaban la parroquia. Y la verdad es que es una literatura que es amena, que es muy fácil de entender y que yo creo que le va a gustar mucho a todos los feligreses que adquieran el libro. El obispo de la diócesis Asidonia Jerez, don José Mazuelos, presidió el acto en honor del querido y añorado sacerdote villamartinense para el que tuvo palabras de elogio. En una figura eclesial y un presbítero que ha marcado nuestra diócesis y que ha trabajado tanto por nuestra diócesis y por eso para mí es una alegría poder estar aquí en este reconocimiento, en último término, puedo decir, póstumo, con este libro de su vida, su biografía, donde vamos a tenerlo hoy presente. La biografía de don José Manuel Álvarez Benítez puede adquirirse al precio de 10 euros en la Oficina de Turismo de Villamartín. Los candidatos a la alcaldía de Arcos por el PSOE y el PP ofrecieronse en dos mítines en la tarde de ayer. El PSOE eligió la plaza de Santana y el Partido Popular se decantó por la barriada de la Paz. Seguimos de campaña, cómo no, tenemos una responsabilidad, tengo una responsabilidad como alcalde, tengo una responsabilidad como candidato, tengo la obligación de informar a la ciudadanía de lo que ha pasado en Arco, de lo que había en Arco, de lo que se ha hecho en Arco y que lo del PSOE quiere hacer en Arco. Por lo tanto, estamos haciendo una campaña incansable, estamos dándolo todo, estamos algo cansados, es evidente, pero todos los días nos levantamos con fuerza, con ganas e ilusión, porque debemos comunicar a la ciudadanía que el PSOE en este mandato de cuatro años ha hecho los deberes. El PSOE se ha levantado de una situación económica drástica, muy negativa. Hemos remontado, hemos rebajado la deuda, hemos rebajado el paro, hemos regularizado la situación económica de este ayuntamiento. A pesar de esta situación tan negativa, hemos hecho una gestión con tantas limitaciones, una gestión muy, muy positiva. Y esa es la información que estamos dando. Estamos haciendo una campaña sin insultar a nadie, estamos haciendo una campaña sin descalificar a nadie, porque sabemos lo que quieren los ciudadanos de Arco. Y yo, como es mi última oportunidad, quiero una vez más dirigirme a los vecinos y vecinas de Arco y decirle que tienen que votar al PSOE, tienen que votar al PSOE porque hemos hecho la tarea, hemos hecho los deberes, tienen que votar al PSOE porque hemos remontado una situación tremendamente negativa, hemos demostrado capacidad de gestión y hay que votar al PSOE porque si no gana el PSOE las próximas elecciones, seguramente habrá un gobierno de dos, tres o cuatro partidos que significará nuevamente la ruina del ayuntamiento y la ruina de esta ciudad. Nosotros venimos con ilusión, porque la mejor cara que nosotros podemos plantar a esos problemas de los vecinos es la de la ilusión. Yo no me imagino una persona que vaya a ver a un médico y el médico ante un problema no le dé esperanza, sino que directamente le diga como está, la cosa está chunga. Nosotros somos los mismos, las personas que nos dedicamos a la política o que nos dedicamos a la enseñanza o a la medicina, tenemos que crear esperanza y tenemos que crear ilusión. Y ese es el producto que nosotros traemos, no traemos más, queremos lo mejor para arco. Lo mejor para vosotros y lo mejor para vuestros hijos, porque lo mejor para vosotros, para vuestros hijos, lo mejor para mí. No hay más. Bajar el recibo de la contribución y reunirse con los sectores apícola y hosteleros son las primeras medidas que adoptaría el candidato de adelante, probado del rey, José María Martínez, si se convierte en el alcalde de este municipio. Una de las primeras medidas es reunir a todo el sector apícola, a toda la gente de la miel, para poner en marcha el objetivo que hemos dicho, de que Prado del Rey tenga estampropio en la Feria Internacional de Pastrana y reunirnos con ellos, ver cómo está el tema y a ver si este año ya va a ser imposible, pero para el año que viene, desde luego, sí que poder estar presentes en esa feria, que nos parece imprescindible. Y por otra parte, otra de las medidas que vamos a poner inmediatas es reunirnos con toda la hostelería para explicarles lo de la transición a la energía renovable, cuál va a ser el proceso, cómo se va a hacer, qué ventajas desde el Ayuntamiento les vamos a dar, que las recogemos en el programa y en el objetivo y las vamos a poner en marcha. Y por último, una medida inmediata que queremos que sea a ser posible, incluso para incluir en el próximo presupuesto del Ayuntamiento, que es bajar el IBI, lo que todo el mundo conoce por contribución, el IBI un 20% en el tramo municipal a todas las viviendas, a todas las primeras viviendas de Prado del Rey. Hemos pasado una crisis tremenda a toda la gente, a todas las familias, y bueno, ya es hora que de alguna manera se le retorne a las personas parte de lo que han aportado ya con anterioridad y de lo que han sufrido. Así que esa medida la vamos a poner encima de la mesa en el primer pleno, la bajada del 20% de la contribución. Esas son las tres primeras medidas que nosotros vamos a poner encima de la mesa a partir del lunes. Por otra parte, adelante Prado del Rey se ha sumado a la denuncia pública de PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de esta localidad. En respuesta a la publicación que hizo el Ayuntamiento en su página oficial de Facebook sobre la buena gestión económica del señor alcalde y su equipo de gobierno en cuanto a la deducción de deuda con Hacienda. Desde adelante Prado del Rey dicen que han podido llegar a ese acuerdo con Hacienda porque han pedido un anticipo de 245.000 euros de la recaudación de impuestos correspondiente a 2019, por lo que con esta maniobra dejan totalmente sin liquidez y estrangulado económicamente al Ayuntamiento de Prado del Rey para los próximos seis meses. Desde adelante Prado del Rey dicen que con esta acción han demostrado desde el equipo de gobierno del Partido Popular que les importa un comino Prado del Rey y sin mucho poder rascar votos para ver si pueden seguir en la misma línea dejando hipotecado al municipio y que los que vengan después se apañen. Por otra parte, desde adelante Prado del Rey denuncian la arbitrariedad y la falta de escrúpulos políticos del actual equipo de gobierno del Partido Popular al haber ordenado en plenas elecciones, aprovechando que están en sus últimos días de gobierno, que se hayan hecho los siguientes pagos de asignaciones a grupos políticos. Partido Popular, 10 meses, con un total de 2.240 euros. Partido Socialista, 4 meses, 600 euros. Izquierda Unida, 0 euros. Desde adelante Prado del Rey se preguntan si esto es jugar en igualdad de condiciones, ya que además de ser juego sucio, dicen, es ilegal. Andalucía, por sí, Arcos, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos de la Junta de los Ríos. Han escuchado sus necesidades, sus demandas, y algunas de ellas son estas. Una de ellas es tener un buzón de correo, un buzón de correo donde poder echar sus cartas y que correo las recoja y las pueda llevar para lo que es distribuir. Creo que no es una inversión, ni que salga una inversión del ayuntamiento, que esto simplemente es contactar con correo y que facilite un buzón de correo, tanto como en la Junta de los Ríos como en la otra hospedanía, que creo que no conlleva un gasto abismal a las arcas municipales. En segundo lugar, es un cajero automático, un cajero automático para poder tener liquidez económica, que lo único que nos decían que no existía un espacio ficticio donde se pudiera instalar lo que es este cajero automático. Si el ayuntamiento dispone de lo que es el centro de la iglesia, que está en todo el centro de la Junta de los Ríos, que es, digamos, edificio semimunicipal porque la modificación y la obra y todo lo que ha conllevado su mejora la ha realizado el mismo ayuntamiento. Es ceder un trozo de pared en el que se puede instalar lo que es un cajero automático. Y por último, solicitan que ellos son, inclusive que quieren participar del coste que conlleve esto es un médico de urgencia los fines de semana, desde la tarde noche para que al lunes puedan acudir a sus médicos normales y convencionales de cabecera. Entonces, instaurar un médico de urgencia, que ellos inclusive están dispuestos a costear, sufragar parte de los gastos que conlleve a ellos. Lo cual vemos una cosa de mucho sentido común y que Andalucía por sí, si llega a estar en este equipo de gobierno o en el ayuntamiento, va a hacer todo lo posible y lo posible para que esto se lleve a cabo. Fin de semana con sol y temperaturas agradables. Vamos a ver la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana sábado vamos a tener el cielo bastante despejado en toda Andalucía, excepto en las sierras del Tercio Oriental, donde nos van a crecer algunas nubes durante el día sin descartar algún chubasco aislado. Las temperaturas prácticamente no van a sufrir cambios en el Tercio Occidental. En descenso en el resto, más acusado en el litoral mediterráneo, tendremos 32 grados de máxima en Sevilla, 31 en Córdoba, 29 en Granada y en Huelva, 28 en Jaén, 26 en Cádiz, 24 en Málaga y 23 en Almería. El viento va a soplar de levante en el litoral mediterráneo, disminuyendo de intensidad y de componente norte bastante suave en el resto. El levante lo va a hacer con un poquito más de intensidad en el Estrecho. Para mañana sábado tendremos el cielo prácticamente despejado en toda la provincia de Cádiz, salvo algunas nubes bajas matinales que tendremos en el área del Estrecho, pero desaparecerán durante las primeras horas del día. Las temperaturas van a subir en el litoral, en descenso en el campo de Gibraltar, 32 grados de máxima tendremos en Jerez de la Frontera, 31 en Arcos de la Frontera, 26 en Cádiz, 24 en Rota y 20 en Algeciras y el viento va a soplar de componente este disminuyendo durante la mañana y el levante en el Estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Antes de poner fin a este informativo de hoy viernes, vamos a repasar los titulares. La Parroquia Santa María de las Virtudes de Villamartín acogía ayer la presentación de la biografía del que fuera párroco de la localidad, don José Manuel Álvarez Benítez, una biografía escrita por María José García. El PSOE de Arcos celebró un mitin en la Plaza Santa Ana y el PP hizo lo propio, pero en la Barriada de la Paz. Bajar la contribución y reunirse con los sectores Apícola y el Hostelero, las primeras medidas que tomará delante Prado del Rey si llega a gobernar. Andalucía por sí Arcos ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos de la Junta de los Ríos para escuchar sus principales demandas. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos el domingo en un especial en directo con motivo de las elecciones municipales y europeas, aunque nosotros nos centraremos lógicamente en lo que pase en las localidades de nuestra comarca. Se presenta sumamente interesante la jornada de este 26 de mayo. Hasta entonces, buenas noches. Vecinos de la Junta de los Ríos para escuchar sus principales demandas.